Muy buenas a todos gente, bienvenidos a este tercer episodio aquí en el canal de Don Papper Ronin, de esta fantástica serie. Estamos ahí en la celda, Tears of the Kingdom, segunda temporada. O sea que ya grabamos todo el juego una vez, ve a verlo si no lo has visto porque aquí ya hay spoilers. Aquí ya la segunda temporada, la segunda vuelta, ya hay spoilers. Antes de comenzar, quiero pedirte que por favor te suscribas al canal, que dejes tu like en el episodio y que me sigas en mis otras redes sociales. Y como siempre te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Recuerda que hacemos directos todos los días, de 10 de la mañana a 2 de la tarde aquí en el canal de Don Papper Ronin. Vamos montando nuestro miembro gigante para poder llegar a la otra punta de la isla. Que por cierto, en algún punto, no sé si por aquí o por acá, hay un túnel que te lleva a la parte de abajo de la cascada. Que yo la verdad que nunca encontré, pero sé que existe. Un garrote sencillo, sencillo, sencillito. Ya les pedí que se hicieran miembros del canal y que se unieran. Únanse al canal, banda, si no lo han hecho. Sean parte de esta hermosa familia de miembros del canal. Tenemos a Manuel Parra, que vendría siendo el papá. Tenemos a Venado, que es la mascota. Tenemos a Roberto Dreus, que no sé qué sea, porque la verdad que nunca lo he visto. Y tenemos a... Al Auger, que es como el chavo. El chavo de la familia. Por aquí puedo yo subir técnicamente. Con la nueva habilidad de ascensión, tal vez por aquí sea capaz yo de traspasar toda esta pared. Y llegar aquí arriba mágicamente. De manera mágica y misteriosa. Mientras sean paraglitas estas, no pasa nada. Is reinintacos. Palo de madera. Sí, vamos a tirar esta porquería. Y agarramos esto. Aquí me falta un combo, porque... Porque una, lo estoy escuchando. Y dos... En el cofre está bloqueado todavía. El chavo, pues no sé, ¿cuántos ellos tienes? Me imagino que estás chavo, ¿no? ¡Ah, mira! El chismosillo de turno. ¡Uy, qué sin pedo! ¡Nice! ¡Buenísimo! Creo que soy de tu edad, bebé. ¡Ah, estás chavo entonces! Eres el chavo entonces, el chavo. Estás bien joven, de veras. ¿Qué? ¿Tus casi treinta? Estás joven. Casi treinta. ¿Qué voy a hacer yo cuando llegue? Yo siento que cuando llegue a mis treinta me va a tronar el cuerpo, ¿sabes? El cuerpo va a decir... Oye, bato, ya. Te va a dar diabetes, te va a dar alta presión, te va a dar artritis y te van a fregar las rodillas. Entonces, yo creo que llegando a los treinta voy a decir, a la bestia, ¿pero qué es esto? ¡Ah! ¡It's raining tacos! ¿Para dónde chinflados voy? ¡Tacos! Eh, de aquí para allá... A ver, yo en realidad voy para allá. ¿Cómo estás, Rauru? Creo que contigo en esta ubicación nunca había hablado. No estoy seguro. ¿Qué me cuentas? Solía detenerme en este punto para admirarlo en su esplendor. Al jardín del tiempo, el campana, ocaso, ocurría, transformaba... Sí, contigo ya hablé. Pero a diferencia de ti no estoy casado. ¿Cómo le hiciste, Crack? No, Pepe, no te mueras. ¿Cómo le hice para casarme? A ver, una, soy guapísimo. Y dos, soy humilde. En primer lugar, soy súper buenísima gente. Soy súper gracioso. Soy guapísimo. Tengo unos cuadros que me cagas. Tengo unos brazotes. Y soy humilde. No, la verdad no. En su momento sí estaba más bueno que ahorita. Ahorita ya... Ahorita el matrimonio... El matrimonio ya me cayó. Me cayó un kilo, ¿sabes? No, es culpa de ella, la verdad. Es culpa mía totalmente. Pero... Pero sí ya. O sea, desde que me casé sí me descuidé bastante. Bastante. Pero... Pero ya, tengo que hacer ejercicio otra vez. Tengo que hacer ejercicio. Tengo que ponerme buenoto otra vez. Voy a ir a Cuba. No sé cuándo, pero eventualmente me imagino que voy a ir a Cuba. Porque soy optimista. Este... Y me gustaría... No, pero no sé. Algún viaje. Seguramente un viaje tenga pronto. Eh... Y me gustaría estar sabroso para esa fecha. Tengo... Por cierto, tengo un viaje... Eh... En julio... Julio... Por ahí. Ya les diré cuando ya sepa bien. Pero... Sí va a haber como un fin de semana que no va a haber directos. Pero bueno, esa es otra historia. Eh... Otra historia. El punto es... Que cómo le hice para conseguir pareja. Por aquí no llego. Por ahí... Técnicamente debería llegar. Cómo le... La pregunta sería... Es cómo lograste engañar... Digo, enamorar a una chica a tal punto que se encadenara... Digo, casara contigo. A ver, es que... Éramos jóvenes, ¿sabes? Éramos jóvenes. Teríamos que... Diez... Mil... Uf, y luego ahorita va a llegar ahí y me va a regallar. Pero no acuerdame a las fechas. Era en el dos mil... Dieciséis. Dos mil dieciséis cuando nos encontramos. Yo a ella la conozco. A ella la conozco desde que tengo diez años, ¿sabes? Es que somos diez del barrio, por así decirlo. Nunca, 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 nunca. Jamás nos habíamos hablado. Pero sabíamos que... Sabíamos que nos gustábamos y sabíamos que había algo, ¿sabes? Nunca nos hablamos desde que éramos niños. Hasta que ya éramos grandes. Jamás tuvimos una conversación, una salida, nada. Pero... Pero sí llegamos a conocernos, ¿sabes? O sea, de que... Sabía que le gustaba. Yo sabía que a ella me gustaba. Pero hasta ahí quedó. Ya de grandes, como a los dieciocho... No, mentira. Sí, como a los dieciocho. Ya fue cuando... Nos volvimos a encontrar. Nos encontramos en una fiesta... A la que por casualidad teníamos una amiga en común. En la fiesta nos conocimos. Y ya sabiendo que yo le gustaba y sabiendo que... O bueno, que le solía gustar. Porque luego la gente también cambia de opinión, ¿sabes? Le gustabas a los diez años. A los dieciocho igual ya no le gustas. Ahora ya te pusiste gordo y ya no le pareces interesante. Pero no, estaba bien sabroso, la verdad. Y pues nada, la saqué a bailar. Baila bien chido mi esposa, la verdad. Mi esposa baila bien chido. O sea, de cada quien, baila bien. Baila bien. Y yo también. De hecho, creo que en el directo de ayer era que estábamos hablando del tema del baile. Cuando empezamos a... Sí, fue... No, mentira. Fue el sábado. El sábado estábamos hablando del tema del baile. Estábamos poniendo música. Que por cierto, si me pusieron copyright. Me pusieron copyright en el video del sábado por la canción de la flaca. Todas las demás pasaron libres. Pero la de la flaca fue la que dijo... Hijo de su Pinky Wonder. Esta sí trae copyright. Este, así que si ven el directo del sábado ya resubido. Igual esa parte está cortada, banda. Pero, pero sí. Traté de cortar esa parte. Así que seguramente si tú ves ese video ahora mismo. La parte de la flaca esté cortada. Pero fuera de ahí, todo bien. Eh, ¿qué más te iba a decir? Ah, pues eso. La saqué a bailar. Bailamos copyright. Copyright, no. ¿Bailamos qué? Bailamos... Cumbias, perdón. Y... Y todo bien, bien sabroso. Bailamos de vueltas. La saqué a bailar. Le pulí la pista con ella. Maravillosamente, la verdad. ¿A poco sí crack? Todavía te queda otro santuario. Chiva, pende. Ponle, papá. It's raining tacos. Right out of the sky. Tacos. Tururururu. Pásate por Discord y mira mis memes en directo, porfa. A ver. A ver, es que no tiene caso ahorita ponerte memes. Porque la verdad estamos grabando un episodio, ¿sabes? Entonces, ahorita yo puedo reaccionar a tus memes, pero la gente del chat no los va a poder ver. Digo, los del YouTube. Creo que por aquí se puede entrar. Ahí está. Ya después... Mándenme muchos memes y ya después hacemos un directo tal cual. ¿Quieres trepar, por favor? ¿Cómo que no? Ya está. Piri, 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 piri. Me salté todo el puzle. Israelintacos. Tururururu. Tacos. Tururururu. Nació Sara. Macio Sara es un extraño enemigo. Chao, Pepe. Me tocó la muy repentina terapia de la pierna. Uy, qué triste. Pero está bien. No te preocupes que estos directos se van a quedar resubidos. Y que aparte también, lo que viene siendo el episodio como tal, se va a subir a YouTube. A partir de hoy... Hoy se va a subir el primer episodio de esta serie. Hoy los episodios de... De... Del día van a quedar tarde, la verdad. El directo de hoy... Perdón, el video de hoy. El que normalmente subo a las dos y media. Y el short de las tres. Hoy se van a subir un poquito más tarde. ¿Por qué? Porque apenas los estoy grabando, básicamente. Entonces, ¿qué, chiquilla? ¿Caes o por ahí? ¿O qué, Pepe? Esa es, mi amor. Buenísima. Vámonos. Dale, patrán, mi loco. Y reinin tacos. Tacos. Eh, no quepo. Ah, ah. 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 ¡Quieta fera! Hola, David, ¿cómo estás? Les iba a decir algo y no me acuerdo qué. ¿Qué les iba a decir? Flecha por diez. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Rap! Ahí está. ¡Nice! Justo a tiempo. ¡Qué perfeccionalidad, de verdad! ¡Qué máquinas soy! Ya están los cuatro santuarios hechos, ¿no? Ya. Y reinin tacos. Turiruriru. Tacos. Pipiripipi. Les iba a decir algo antes de lo de la pierna de la terapia del compa este y se me fue. ¿Qué estábamos hablando? ¿De mi esposa? ¿Estábamos hablando del baile? ¿Estábamos hablando de las cumbias? Estaba diciéndote yo cómo la enamoré. Ah, bueno, y pues eso. La enamoré y la enamoré bailando. Y ya ese día platicamos. Y a partir de ese día ya no dejamos de platicar. Ese día le pedí, no me acuerdo si el WhatsApp o el Facebook o por dónde platicamos. Pero ese día, a partir de ahí empezamos a platicar y ya no nos dejamos, ¿sabes? No le veo la tontería a esta de la espada maestra. Siempre se le ve un pixel ahí. Y me imagino yo que esa es la espada maestra. Siempre se le ve un pixel ahí. Un pixel. Un pixel. Pero no alcanzo a ver bien realmente si es o no es. ¿Qué pasa si llegamos hasta el otro lado? ¿Sabes? ¿Qué pasa si llegamos allá abajo primero? Técnicamente... ¿No hay un glitch para cancelar la caída? Pregunta muy seria. No, ¿verdad? Buenas. ¿Todo bien? Buenas noches. Sí, lleva para vela. No, pero antes vaya. Un glitch, ¿sabes? Tu, 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 tu. Mi segundo coloja. ¿A poco sí, crack? Listo. Oye, ¿y el escudo que estaba aquí? ¿Ya no estará? Un glitch. Aoger Miranda, un glitch. No, una mecánica de juego. Un glitch. Un glitch. Un glitch. Un glitch. Un glitch. Un glitch. Tu, 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 tu. Qué estilazo, qué estilazo tiene el link para hacerle así. Qué estilazo, qué porte. Corazones, no hombre, mejor nadota la verdad. Yo quiero estamina, mija, estamina. Estamina. Me encantaría, me encantaría poder jugar Zelda con música la verdad. Me encantaría que el tema copyright no exista. ¿Sabes? Para poder jugar Zelda con musiquita. Y estaría de fondo la de... Dale, Zelda, dale. Pásame la trifuerza que tengo hambre. Tráeme una botella, es hora grande. Pondríamos musiquita sabrosa. Uno esperando... Uno esperando le marquen pata... Uno esperando le marquen... Para avisar que llega un paquete y son del banco. Para ofrecerte tarjetas que no necesites. Qué pesaditos los del banco, ah. Qué gente pesada. La de que... A ver, a ver, la música que no tiene copyright... Es una tontería, ¿sabes? Porque técnicamente sí, no tiene copyright, pero... De momento no tiene copyright, ¿sabes? Porque yo he visto... Yo antes ponía música, ¿sabes? Yo antes ponía recopilaciones de YouTube, de... De... Música sin copyright. ¿Y qué pasa? Que en el momento no tienen copyright. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo... El artista le pone copyright. Y el video de 10 horas de música sin copyright... Ahora es un video de 10 horas... Con 2 minutos de copyright. Por esos 2 minutos de copyright... Ya valió que eso todo tu contenido. ¿Sabes? O sea, sí, es verdad. La música no tiene copyright. Pero ¿qué pasa? Que después le ponen. ¿Sabes? Y ahí ya... Eso ya no está cool. Eso de ahí enfrente también es agua, ¿no? Digo, yo estoy muy confiado en que esto de aquí también es agua, pero... Igual no, ¿eh? A ver, según yo sí, pero... Caemos en agua. Un charquito, pero es agua. Esto es Minecraft. Ah, no, ¿verdad? Reino de Hyrule. La tirada sería ir allá... Conseguir la parabela y seguir avanzando con la misión. ¿Pero qué pasa si no? ¿Sabes? ¿Cuál sería el detalle si no vamos directamente para allá? ¿Qué pasa si nos vamos a hacer la misión de Mineru tal cual? ¿Qué pasa si no tomas a celda cuando cae al final? No se puede. Te quedas congelado en el espacio. ¿Qué pasa si en vez de ir... A esa zona de allí... Vamos directamente a por Mineru. Es que tengo el dilema porque la primera vez que hice esta serie no lo hice en el orden en el que debía haberlo hecho. Eran las cuatro bestias divinas, entre comillas bestias. Entonces, luego era ir al fuerte vigía y que Prunia te dijera, oye, pero falta un quinto sabio. Y ahí es donde entra Mineru y dices, ah, ok, tienes que hacer esto. Y luego tienes que ir a Cacarico, hablar con la gente de Cacarico, que te manden a Farone. Descubrir el misterio de Farone, quitar los truenos, quitar los truenos de las Islas del Trueno. Y luego entrar ya y platicar con Mineru. Pero, ¿qué pasa si me salto todo eso y entro directamente con Mineru? Te reto a hacer la visión de Mineru así, sin parabola ni nada más. Pues es que, técnicamente... Ajá, ¿cómo llegas a la isla? Se puede con la plataforma voladora y mucha pila. Pero eso indicaría que ocupo mucha pila. Pero desbloquear, desbloquear lo que viene siendo la parte de Mineru... ¿Sabes? Con el traje de... Con el traje del pájaro igual también llegamos. Subido nivel 2. Igual también la liberamos, eh. Sin parabola implica sin mapa. A ver, el mapa no lo ocupo. Me sé las Islas de Memoria. Oye, ¿es verdad? ¿Qué pasa si vas a una torre de mapeo? ¿Qué pasa si vas a una torre de mapeo sin la parabola? Te mueres. Igual te mueres. Igual te mueres si se guarda el fuego. ¿Sabes cómo? ¿Ya sé con qué? Sí se puede llegar. Claro, claro, claro. Con... Con... Con hadas. ¿Sabes? Si llevamos hadas y caemos en la isla, nos hacemos daño, pero no nos morimos. ¿Sabes? No es mala, eh. No es mala. Tayakazu. Igual... Igual se puede, eh. Lo que no se puede sería pelear contra... El bicho final de Turelli. Ahí sí no sé si se pueda, la verdad. Formas en equilibrio. A ver, denme un momento. Déjenme poner pausa rápidamente. Bien, continuemos. A ver, tenemos aquí una... No sé, ¿esto qué es? Esto técnicamente es un tronco. No tiene finta de ser un tronco. Me acuerdo que la primera vez que hice esto me hice un tremendo, pero un tremendo... Un palote. Que a día de hoy no estoy seguro de cómo se va a hacer esto, la verdad, digo. Yo lo hice por un lado y ya está, ¿sabes? Pero realmente seguro, seguro de cómo se hace esto, la verdad que no estoy. Te sueltas el timón si superas cierta velocidad la caída... Decaída hasta donde sea. Según yo, mientras no te enchueques... No pasa nada. Esto no salió como esperaba. Pero igual esto sí. ¡Ahí está! ¡Hijo de... ¡Uf! ¡Ja! Justo como lo planeé. ¿Lo puedo agarrar otra vez? Pregunta muy seria si se regresa a esto. Bueno, técnicamente yo me puedo bajar aquí. A ver si puedo... A ver si puedo... ¡Ah! Ahí está. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡No te enchueques! ¿Por acá hay algo? Es que me suena que aquí hay algo, pero no estoy seguro. Aquí hay un cofre. No, ¿verdad? Avancemos, pues. ¿Dónde está el cofre? Ah, ya me acordé dónde está. ¿No te arruedes? Bien. Bien. No, se aspe... Uy, casi me ahogo. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Esto no es con cuidado, esto no es con cuidado. ¡Ah! Susto, por Dios. Hay que llegar hasta allá. ¿Tenemos abanicos aquí? Sí, me sirve. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. ¿Tú crees que con esto y esto se llegue hasta allá? Tengo yo mis dudas, ¿eh? Pero... La esperanza es lo último que se pierde. ¡Vámonos! Ahora te voy a pedir que, por favor, no te vayas. Escudo de espinas. Ve nomás. Mi segundo escudo de toda la partida. Ay, Dios, por poquito no llego. ¡Buenísima! ¡Qué crack soy, de verdad! Soy una máquina. ¡Vámonos! Y sin parabela, banda. ¡Pah! Espectacular. Aquí igual no se usaba, pero... Pero me las doy, crack. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Zuu! ¡Venga! Banda, en esta partida lo que vienen siendo los santuarios, sí me los voy a pasar por el forro de los mismísimos, ¿sabes? Estos santuarios, sí los voy a hacer yo fuera de cámaras. Voy a conseguir todo lo que pueda fuera de cámara. Aquí fuera de cámara no me interesa, ¿sabes? Aquí lo que no voy a hacer van a ser misiones secundarias y misiones principales en cámara. Para que ustedes no vean, pues... Pero esta parte de los santuarios ya la vieron. Por mucho que yo la haga diferente, esta parte ya la vieron. Las islas están... Es que igualmente no se ocupan las islas, ¿sabes? Porque aquí te puedes dar cuenta de dónde están las cosas. Mira, aquí está el lago de Ilia, ¿sabes? Aquí están los ríos. Aquí está el puente. Aquí está el río este de... Este no es el de Faroria. Las cascadas de Faroria. Lo que viene siendo la isla esta. Entonces, las islas están más o menos aquí arriba encima de esta parte de aquí. Como por esta zona. Las islas, eso sí, no se alcanzan a ver. Pero si yo me sacara... El miembro, no. Si yo me sacara desde aquí una moto voladora que me mande directamente a la isla del Trueno. Sería capaz de comenzar la misión. Y luego creo que me podría hacer TP ahí abajo. Y listo. Es una posibilidad, pero ya lo iremos viendo. No tengo caballo. Caballo... Técnicamente debería tener caballos. Ah, chile. Lo hubiera hecho que no. Eh, no, gracias. Programa de puntos. Órale, ¿a poco sí? Gracias, máquina. No me digas. Oh, oh, wow. Ah, ¿en serio? Órale. Registrar un caballo. Hasta que no registro un caballo no puedo saber si ya tengo caballos aquí. Eso me parece injusto. Porque técnicamente debería tener 800 caballos. Necesitarías como 10 esferas grandes o mínimo 5. Duplicadas no pasa nada. El tema es para duplicarlas. Quiero ir con mi amigo. Ostras, los Colox2. Otra vez los Colox2. Creo que las islas... Sería aquella de allí. Eh, no creo que sea esta. O sí, tal vez sí. Es que claro, las islas... Las torres no son activadas. Como bien me dijo Aujer Miranda. Pero mira, podríamos cargarnos un campamento. No más, porque sí, para conseguir materiales y tal. ¡Hola, las perras! ¡Vénganse! Estoy preparado para todos ustedes. La verdad que no. Pero igualmente, vamos a intentarlo. ¡A la bestia! No estoy nada listo. Nada listo. Nada listo. ¡Ah! No es cierto. No estoy nada listo. ¡Ah! Vamos a curarnos. Deberíamos cocinar algo, eh. Manzanitas sueltas o... No sé qué comerme. Una bomba. Me como una bomba. No se puede comer. No. ¿Te imaginas? Debo volver a hablar con el del rancho para que te dé los caballos del Brest. Ya volví a hablar con él y no me dio nada. Quiero hacerle a tiempo bala y no puedo. ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! Esto otro me va a pegar. ¿Por qué no puedo hacerle el tiempo bala? Por Dios, qué asco. ¡Corre, corre! Me siento bien débil, banda. Me siento bien súper débil. ¡Ostras! 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 ¡Ya se acabó la tontería! ¡Venga! ¡Case! Hay que comer otra vez porque esto está muy peligroso. Ahora soy más rápido que ustedes. ¡Ja! Parguelones. ¡Dispárame! ¡Maravilloso! Usemos esto a mi favor. ¡Ah, no tengo parabela! ¡Sí es cierto! Se me había olvidado que no tenía parabela. Le quiere estar en la cara, por Dios. Gracias. ¡Sam! ¡Hola, bestia! Estoy a un toque de que me revienten. Cuerno de Bokoblín azul. Colmillo de Bokoblín azul. Si yo me alejo lo suficiente. Creo que puedo llegar a... ¡Uh! Un hongo, me lo llevo. Si yo me alejo lo suficiente, creo que me puedo llegar a fusionar el cuerno este que me acaban de dar. Con un arma tocha, por ejemplo... Vaya. A ver, tocha, tocha. Este con este. Y podemos llegar a conseguir algo. ¿Cuánto daño hace esto? Nueve. Vaya porquería. ¿Y qué a daño le decía yo? Siete. Pues tampoco te creas que es la gran cosa. Pero a distancia es más fácil pegarle. Ahora, mientras yo me cargue el arquero... ...la cosa se pone más sencilla. Toma, perro. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¡Hazte para allá! Mugre y bicho asqueroso. Banda, por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Ya veremos cómo le hacemos para conseguir las cosas que necesitemos. Vamos a seguir avanzando en esta fantástica serie de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Yo por aquí me despido. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Y chao, chao, anda. Me lo voy a caer en sigilo, mira. Modo sigiloso. Se cancela todo. Se cancela el modo sigiloso. ¡Uh! ¡Qué rico! A tomar por saco. Tomates ilianos, mis primeros tomates. ¡Qué rico! Ah, pero ves, ya estamos más chetadillos. Ya tenemos más cosas. Ahora ya puedo tirar lo que viene siendo este arco. Todo pedorro, todo asqueroso. Y agarrar a este que ya me da... ¡12! Ve, no más. Esto ya es otra cosa. Infeliz. Se quema el suelo, ¿no? Se quema el suelo, ¿no? ¡Muerte! ¿Te imaginas que me muera yo por las abejas? A ver, la probabilidad de que eso salga bien. ¡Córrele! Anda, por aquí la voy a estar dejando. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Y chao, chao. Adiós. Adiós.